Buenos días, vicepresidenta. ¿El 4M solo se vota para elegir un gobierno de Madrid o puede tener repercusiones en el tablero nacional, dependiendo de cuál sea el resultado este martes? Claramente es Madrid. Lo dijo Casado cuando se produjeron las elecciones catalanas. Pues es la doctrina Casado la que funciona. Es Madrid. Pero que las repercusiones de todo lo que ocurre ahora mismo en la política son bastante transversales, obvio, porque estamos en una situación muy complicada, la que nos ha traído la pandemia, como es lógico. Pero nuestro país lleva 42 años haciendo elecciones autonómicas. No son de otra manera, evidentemente. Si la derecha logra una victoria en Madrid tan amplia como la que auguran las encuestas, ¿no es una pequeña derrota o una derrota del gobierno? No, no lo podemos ver así, de ninguna de las maneras. Entre otras razones, porque la líder del Partido Popular en Madrid ha estado durante un año utilizando la pandemia en una especie de precampaña inmensa, donde de vez en cuando conocíamos que ella estaría en cualquier momento adelantando elecciones. Es decir, eso viene ahí de fondo. Nosotros somos un gobierno que hemos tenido una oposición que ha utilizado la pandemia para la política. A la vista está que todos los demás me han tenido oposiciones. Una, su contraria, la intermedia y vuelta otra vez a la inicial. Yo creo que en ese sentido el gobierno está en su sitio, que es terminar de sacar al país de la pandemia con los problemas económicos y sociales. Si hubiésemos estado en condiciones normales, tal vez tendría otro tipo de interpretaciones, pero nosotros lo que hemos vivido con el gobierno de Madrid era cualquier cosa que se proponía, era no de entrada y la contraria. Y la semana siguiente, si se proponía lo contrario, era lo contrario también. No sirve de referente eso para el gobierno, claramente. ¿Cómo calificaría a Vox? ¿Derecha extrema, extrema derecha, ultraderecha, fascismo? Bueno, es claramente el rostro del franquismo redivivo con todas y cada una de las características de cómo se mueve el fascismo en términos españoles, digamos, ¿no? Todo, o sea, cuando se les escucha, cero contenido, todo son palabras vacuas de aquellas que utilizaba el franquismo cuando nos decían incluso que éramos una unidad de destino en lo universal, que algunos nos volvíamos locos hasta con el mapa y con la geografía de donde estábamos colocados, ¿no? En aquel aislamiento de la dictadura. Si se les escucha, no dejan de ser esa mano larga del franquismo que es la particular característica del fascismo en nuestro país. Piense usted que se hizo una gran injusticia con la lucha antifascista de los españoles. Con aquello de que se denominó la guerra española, pareciera que los antifascistas españoles no hicieron su trabajo como lo hicieron los europeos. Es más, lo hicieron en España y lo hicieron en el resto de Europa. O sea, la Europa libre le debe tanto a los antifascistas españoles que a veces se cometen este tipo de injusticias con las cosas. Pues esto sigue siendo epifenómeno del franquismo que no acaba de entender que esto es una democracia. ¿Y qué hay que hacer con ese franquismo? En esta campaña se comenzó debatiendo con Vox en Telemadrid, en la serie, después anulando los debates por la presencia de Vox. ¿Deben los demás partidos a partir de ahora acudir a debates donde esté Vox? ¿O no hay que hacerlos? Yo creo que lo que hay que hacer es identificarlos y no blanquearlos, porque todo el mundo puede entender lo que quiero decir. Cuando aparece esto, casi 40 años después de estabilizar una democracia, bueno, las democracias tienen que albergar, evidentemente, todas las ideas que respetan la democracia. Porque esa famosa frase que utilizamos a veces sin pensar de todas las ideas son respetables. No, todas las ideas no son respetables. Respetables son todas las personas. Sostengan las ideas que sostenga. Pero las ideas en democracia que no contribuyen al sostenimiento de la democracia no pueden ser respetables, evidentemente. De esto saben mucho las democracias políticas y jurídicamente hablando. Cuando apareció como fenómeno desgajado del Partido Popular, les hemos tenido que ir viendo cómo evolucionaban, pero han evolucionado a la radicalidad más extrema. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es no identificarlos claramente, es que Abascal era militante del Partido Popular, y lo que no podemos hacer es blanquearlos como si los planteamientos que hacen en muchas cuestiones fueran planteamientos que se pueden asumir con la normalidad con la que se asumen simplemente los planteamientos conservadores. Ahí es donde tenemos que estar bastante atentos. Sobre todo a uno que a mí me parece que da pie a casi todos los demás, si usted me lo permite. Ese que han utilizado continuamente y al que nos hemos enfrentado siempre en las cámaras, cuando decían que este era un gobierno ilegítimo. Eso es inaceptable. Yo querría haber visto ahí a todos los grupos parlamentarios reaccionar no solamente al gobierno. Yo querría haber visto al Partido Popular impidiéndoles decir que este gobierno era ilegítimo. Porque ese es el problema. Si este gobierno es ilegítimo, tú ya no estás defendiendo la democracia. ¿Y qué responde a los que igualan a Vox con Unidas Podemos y dicen que son las dos caras de una misma moneda de extremismo o de populismo? Yo creo que eso es un planteamiento absolutamente inconsistente y aprovechado. Es el de la equidistancia para reposicionarme yo. Esto lo dice el Partido Popular para ubicarse en un centro en el que no está. Ojalá estuviera. Claro, si yo descapitalizo los extremos y los homologo, yo me coloco en el centro. Pero el Partido Popular es el principal responsable de muchas situaciones donde no ha sabido cuál era su papel. Y no lo ha sabido porque desde la moción de censura el Partido Popular no aceptó todo el marco constitucional, que era que la moción de censura era una forma legal, legítima y democrática de alcanzar el poder. Se recuerde que gobierno ilegítimo lo decía el señor Casado. Sí, no es una idea original de Vox. Le debía de costar muy poco esfuerzo recoger la Vox y a partir de ahí llamarnos ya ilegal, criminal y todo lo que hemos oído. ¿Qué ocurre aquí por la pregunta que usted me hace? El Partido Popular jamás tendría que haber dicho eso, aunque no le gustara salir del poder como salió. Pero ahí es el primer elemento donde no sostiene, donde no aguanta la posición. Y esto hay que recordarlo ahora porque esto no pasó hace 15 años, es que esto pasó hace 3, 3 solo. Y 3 años pueden ser muchos o pueden ser muy pocos, depende cómo lo queramos analizar, para ver una deriva absolutamente inquietante. Así que como yo no me ubico en el conservadurismo democrático centrado, pues digo esto y para cualquiera, en términos completamente infantiloides, me lo puedo creer. No se lo va a creer nadie, porque como le acabo de decir, y usted lo sabe estupendamente igual que yo, quien dijo que éramos un gobierno ilegítimo fue Casado. Vicepresidenta, la campaña ha estado marcada por las amenazas, yo querría preguntarle si usted es partidaria de ponerlas en el centro del debate, o de no hablar mucho de ellas. Por ejemplo, ¿usted ha recibido amenazas? Todos, vamos a ver, tenemos la obligación de tomarlas en serio. Primero, porque nunca, nadie, ni ningún momento de la historia está a salvo de una situación trágica y tremenda en la que esas amenazas se puedan realizar. Por lo tanto, no le quitemos tampoco la importancia que tienen estas circunstancias. Hay que tomarlas siempre en serio, indiscutiblemente. Dicho esto, que las amenazas emborronen por completo, como alguien ha pretendido, para que no haya en una campaña electoral el debate que los ciudadanos se merecen, no es una particular buena manera de contribuir al funcionamiento de una democracia que tiene que ir a las urnas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid el día 4. Pero no tomarlas en serio no es posible. Es que no es posible, es que este país ha tenido que enfrentarse a un golpe de Estado contra la democracia, este país se ha enfrentado a ETA, este país se enfrenta a una violencia en su historia política y este país no puede despreciar que de repente a alguien le manden balas y que de repente a alguien le digan te queda nada para darte dos taponazos. No, 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 eso hay que tomarlo en serio. Por eso me parece muy poco entendible que un partido como el Partido Popular todo lo que tenga que decir de esto, cuando luego ellos recuerdan todos los días a las víctimas de ETA, todos los días recuerdan a las víctimas de ETA y les parece que esto no tiene que estar también en el foco del problema y de la preocupación en absoluto. ¿La crispación es la nueva normalidad? ¿Ha venido para quedarse o es un ciclo? Vamos a ver, la política española ha sido siempre tradicionalmente muy dura, tradicionalmente muy dura. A mí algunos líderes europeos me lo han apuntado cuando hablamos, particularmente muy dura. Yo creo, francamente, que ese es un elemento de la política española que la aleja mucho de la gente. Yo creo que la ciudadanía en general acepta la discrepancia incluso la que tiene con su hermano, con su vecina del quinto, que piensan de manera diferente. Pero los ciudadanos se alejan cuando esta tensión sube porque les parece inasumible para ellos y, por tanto, no les gusta verla en quienes los representamos. Evidentemente, esto es así. A mí es lo que más me preocupa, que esta dureza le haga ver a la gente que hay un clima en el que ellos no se pueden reconocer. Flaco favor le hacemos, de verdad, a la convivencia democrática donde uno tal. ¿Quiénes la practican? Yo creo que la practican todos los que tienen un fondo de inseguridad y de intolerancia a sus propias ideas. Yo, si usted me lo permite, se lo voy a personalizar mucho. A mí no me pone en crisis nunca la gente que no piensa como yo. La escucho, a veces me motiva por si algo me puede mover y cambiar, pero a mí no me pone para nada en crisis alguien que no ve las cosas como las veo yo, para nada. Esto le suele ocurrir a la gente que le pone en crisis lo que piensa otro y tensionan las cuerdas. Yo se lo dije un día a una portavoz del Partido Popular, ¿qué le pasaría a usted si usted y yo nos diéramos cuenta que como demócratas ambas habría muchas cosas en las que no discreparíamos? A mí no me produce ningún problema. Entonces, esto es importante que lo saquemos a colación continuamente, porque yo creo que la gente no está alejada de la política, está alejada de esas formas de la política. La gente le encanta debatir eutanasia sí o no, aborto sí o no, territorio sí o no, independentismo a favor o en contra. Claro que la gente, esto es un gravísimo asunto, lo que la gente no aguanta es el formato, la manera. En esta campaña se ha planteado la posibilidad de un cordón sanitario a Vox. La propia candidata del Partido Popular ha dicho si tampoco les gusta Vox y hay mayoría encabezada por ella, haga un cordón sanitario apoyándome a mí. Es decir, ¿usted estaría a favor de evitar la influencia de Vox facilitando el gobierno de Ayuso? Eso es un truco de la señora Ayuso. Un truco del que ella misma te saca diez minutos después cuando dice que Vox no es el fin del mundo y que va a gobernar con ellos. Así que a mí la señora Ayuso no me va a llevar a ningún truco. Ella sabrá lo que tiene que hacer, ella sabrá lo que tiene que hacer y ojalá Madrid, territorio de comunidad y capital de Europa, no sea la capital de Europa que la gobierne a través de la comunidad autónoma, nada más y nada menos que la ultraderecha española. Eso es un truco de la señora Ayuso. Hay quien habla de que la izquierda tiene parte de responsabilidad en el auge de líderes nacionalpopulistas, la propia Ayuso o el propio Vox. Es decir, ¿repetiría usted hoy que Vox es un partido con sentido de Estado? Vamos a ver, es que todo esto está completamente sacado de quicio. Punto uno. Yo no formo parte de la izquierda masoquista que se tiene que flagelar porque siga habiendo fascistas, populistas, que articulan la política de una manera absolutamente inconsistente y frívola porque tampoco estuvieron. Esos no estuvieron en la transición, esos dieron un golpe de Estado a la Constitución Republicana, esos no han estado construyendo el Estado de Bienestar, esos han estado agazapados como ultraderecha en el Partido Popular. ¿Por qué voy a sentir que desde la izquierda que represento del Partido Socialista le estoy abriendo paso a eso? Si yo me enfrento a eso toda la semana en el Congreso de los Diputados para decirle, vamos a ver, si es que yo le tengo que reivindicar a un señor que me llame vicepresidenta porque soy mujer, ¿cómo voy a ser yo responsable de que se le ocurra semejante cosa? En absoluto, en absoluto, claramente. Ahora que sí formo parte del progresismo español como militante del Partido Socialista para hacerle frente a eso, claro, pero es que así llevamos toda la historia de España reciente. Es que así llevamos toda la historia de España reciente. Es que yo les he escuchado la versión que ellos han dado en el 90 aniversario de la Segunda República, que la República llega con una alegría inmensa y pacíficamente a este país. Yo no me puedo hacer cargo de eso en absoluto. Y es más, creo que frente a esta crispación y polarización por la que antes me preguntaba usted, cada día se va desarrollando también un paladar más fino por parte de los ciudadanos y ciudadanas en general para al margen de la sigla identificar también el nivel de calidad de los liderazgos de los hombres y de las mujeres y saber identificar al margen de la sigla quién juega y quién no juega a eso, quién está en la política en serio y como decimos en tantas ocasiones, que la política son muchas horas en los despachos y muchos papeles y muchos expedientes y mucha gestión que al final lo que le llega a los ciudadanos es si tengo más becas o menos, si vas al hospital y tienes más listas de espera o menos, si el salario mínimo interprofesional sube o no sube, si a mí al final me meten en un ERTE para que no me echen y al final me rescatan y al final no he perdido mi trabajo, que la gente circula por ahí de otra manera. Claro, y la gente empieza a afinar en ese sentido. Yo no me siento, faltaría más formar parte de esa idea tan masoquista. Yo no tengo la culpa de que al Partido Popular se le haya descontrolado a Vox, que se le ha descontrolado por completo. Que repito, la idea de que éramos un gobierno ilegal e ilegítimo es de Casado. Pero que la campaña electoral haya versado fundamentalmente en Madrid sobre las alternativas entre libertad o comunismo, entre fascismo o democracia, no ha ayudado a que el gobierno de Ayuso se escape de su gestión, empezando por su gestión, por ejemplo, de las residencias de ancianos. Sí, pero yo a lo mejor es que en esto tengo una deriva de la profesora que llevo dentro y de los 20 años que he estado dando clases mis alumnos. ¿Quién decide que la campaña va de socialismo o libertad? De Ayuso. ¿Quién decide que toda la campaña va a ser que me voy a tomar unas cañas en Madrid? ¿Quién decide que toda la campaña va a ser venga usted a Madrid que vivimos a la madrileña? ¿Quién lo decide eso? ¿Quién lo sigue eso? Porque nosotros, frente a eso, dijimos un gobierno en serio. Un candidato que va con los errores y con los aciertos humanos y normales de un partido que pronto va a cumplir 150 años como el mío. Pero nosotros colocamos un candidato para que gobierne Madrid. ¿Quién lo coloca eso? No lo colocamos nosotros. Eso es una deriva en la que un día, después de las amenazas, tienes que decir esto igual ya va de democracia. Y llevamos razón cuando lo decimos. Claro que llevamos razón de que esto va de democracia. Claro que llevamos razón cuando decimos eso. Y lo tenemos que seguir diciendo, repito, porque cuando alguien decide que gobernar Madrid es toda esta sarta de disparate extravagante, porque sobre todo son extravagancias, no te queda más remedio decir que eso está debilitando ya el propio sistema. A ver si se va a creer la gente de verdad que porque no te encuentres a tu ex, porque Madrid es muy grande por una calle, va a mejorar la calidad de la sanidad que te espera si te pasa algún día algo. ¿Para usted qué es la libertad? ¿Y qué le parece esa definición de libertad que está haciendo el Partido Popular? Para mí la libertad es responsabilidad. Como dijo Bertrand Russell, responsabilidad. Cuanto más responsable eres de lo que eres, de lo que haces y de cómo vives, más libre eres. ¿Usted piensa que quien no asume su responsabilidad no puede ser libre porque depende de todos los demás? Para echarle las culpas, para decirle soy así porque tú me obligas a que lo sea. En realidad, quien no es responsable no puede ser libre porque está absolutamente enajenado a los demás y al entorno. La gente que sentimos la libertad como una vivencia muy profunda y muy importante, no tenemos esta salaraca. Somos muy responsables de nosotros porque también somos muy responsables de la libertad del otro. De la libertad del otro. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, esta libertad en singular del Partido Popular es su libertad y le da las élites a las que ellos sirven, pero no a él, las libertades de todos los demás. La libertad hay que conjugarla en plural, porque son las libertades de todos. Y ese plural te lleva obligatoriamente a la igualdad, porque es libertad para todos, no libertad para mí. Esto es mucho más profundo, por eso requiere responsabilidad. Para mí la libertad es responsabilidad. ¿Cómo explica que en un escenario tan polarizado por parte de la derecha, Ciudadanos, que no está en el mismo discurso que Vox o que Ayuso en Madrid, esté afrontando el riesgo muy serio de un hundimiento? ¿Cómo achaca, cómo analiza usted con lo que sabe de política, cómo analiza este hundimiento de Ciudadanos? No entendió rápido ni bien su primera debacle electoral. No la entendió ni la analizó. No la entendió. No entendió que había llegado para colocarse en el centro, que en vez de colocarse en el centro se colocó a apoyar al Partido Popular del que se había nutrido, en parte. No lo entendió. Y si el primer mensaje que te manda la ciudadanía es un desplome literal de tu electorado, tienes que pensar que el sitio en el que estabas no era. Es verdad que eso no es fácil, porque tienes que volverte a recomponer. Cuando nosotros decíamos, esos días escaños son valiosísimos para la política española, y lo decía yo mucho con los presupuestos generales, que ustedes me lo recordarán, que yo era la que decía todo el tiempo, hay que hablar también con Ciudadanos, ellos ahí tenían una oportunidad de haberse colocado en un espacio muy interesante. Muy interesante. Un centro conservador, pero un centro. Máxime cuando el Partido Popular estaba escorándose literalmente a la derecha. No lo entendieron bien, creo. No lo entendieron rápido, y particularmente al gobierno en algunas ocasiones, que tendrían que haber estado con nosotros, en algunas. No se trata de que Ciudadanos, desde su posición de centro conservador, arropar un gobierno progresista de dos izquierdas, como somos nosotros, ya lo entendemos. No, pero es que hubo momentos clamorosos, dos, tres, donde haber estado habría significado mandar un mensaje de centro. No lo mandaron, por lo tanto, su electorado diría, bueno, esto no tiene sitio, y si no tiene sitio, pues me voy directamente al Partido Popular. Es lo que le ha pasado, literalmente. Y luego creo que no volvieron a entender lo de Cataluña, creo que tienen dificultades para entender ese sitio. Es verdad que eso tiene un nivel de compromiso y de valentía política, que es levantarte un día y votar con el gobierno, cuando tiene allí a la bancada del Partido Popular, pero es que en la política se está para eso. Que el día que tramitamos el Real Decreto Ley de los instrumentos para la ejecución de los fondos, que ahí no se repartían fondos, todo lo que tenía que decir Ciudadanos es que ahí se repartían los fondos, que ahí no se reparten los fondos, un Real Decreto Ley que Ciudadanos tuvo antes de llegar a la Cámara, que reformó incluso, que le admitimos modificaciones, y que se descolgó diciendo que no. Esto es la antipolítica. ¿Dónde te colocas? Ya no tiene sitio. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido el gobierno con la salida de Pablo Iglesias del Consejo de Ministros? No ha perdido nada porque la coalición es lo importante. ¿Y la coalición va a mejorar, va a empeorar, va a seguir igual? Vamos a ver, yo me guío por lo que dice la vicepresidenta tercera, que ha sido nítida. Me voy a encargar intensamente de que la coalición siga funcionando porque es nuestra obligación. Yo creo que ahí la vicepresidenta Díaz ha dado nivel de liderazgo importante en el sentido de ¿qué necesita España ahora mismo? Estabilidad política. ¿Qué necesitamos? Terminar esta legislatura que nos conduzca a llegar al 23, donde hay ya un rubicón de los fondos, para preparar los otros tres años, porque a partir del 26 hay que devolver la deuda. Eso es lo que hace alguien que tiene empaque político. Entonces, ni perdemos ni ganamos nada. Es que la coalición se queda para hacer su trabajo de estabilidad política para este país y que además quien hace ese relevo, por señalamiento incluso del propio ex vicepresidente Iglesia, es ella y dice literalmente esto. A mí me parece que esa es la gran tranquilidad del trabajo que nos queda. Luego es verdad que siempre está un poco esa cosa menos enjundiosa de cómo nos llevamos, nos dejamos de llevar, pero yo lo he dicho yo y lo ha dicho él incluso. Yo nunca me he llevado mal con el vicepresidente Iglesia, nunca, cuando en algún momento he hecho algún comentario así un poco más personal de que la gente podría ver nuestro WhatsApp, pues ahí está, no lo voy a enseñar porque yo soy una mujer bastante pudorosa, pero con una normalidad absoluta. Yo vuelvo a lo que decía hace un rato, a mí no me pone en crisis quien piensa diferente de mí. No me pone en crisis quien piensa diferente de mí, soy capaz de llegar hasta la extenuación con mis argumentos y con mis planteamientos y luego pongo mucho realismo a la política, le pongo mucho realismo. Yo sé cuando tengo que ceder porque el valor que hay por encima de mi posición vale más, vale más. Vale más tener un gobierno de izquierda en España ahora mismo para capear esta crisis que lo contrario. Vale más tener una legislatura con recursos para sacar al país de donde está que todo lo demás. Y yo particularmente no sé, soy una mujer que me llevo bastante bien con casi todo el mundo y eso que soy clara, pero no me caracterizo por tener malas relaciones, desde luego con la vicepresidenta tercera. ¿Qué tal se entiende con Yolanda Díaz? Pues tengo una relación magnífica porque, una relación muy buena con ella, porque le reconozco que es una mujer muy trabajadora y a mí me gusta mucho la gente muy trabajadora en la política, lo reconozco. Parece que a pesar de que llegan estos tiempos así un poco superficiales, creo que al final la política es mucho trabajar, muchas horas, muchas, muchas, mucho compromiso para que los papeles estén ahí, las cosas funcionen y ella es muy trabajadora. Y luego, ¿verdad? Que hemos tenido alguna conversación así muy interesante de reconocernos mutuamente nuestros sitios, como muy gratificante incluso entre nosotras. Cuando dejemos los cargos yo contaré algunas cosas que a la gente le gustarán, pero tuvimos un día una conversación muy admirable entre dos mujeres que están en dos partidos políticos distintos compartiendo el gobierno. Muy bonita incluso, lo calificaré con este adjetivo así un poco ñoño, ¿no? Fue muy bonita, en la que yo le dije lo que yo pensaba y ella a mí también lo que ella pensaba de mi sitio, de mi posición en el gobierno. Muy edificante. Dos mujeres que militamos en dos partidos distintos. Pero bueno, lo puedo contar porque así fue. Vamos a un debate que quizás es menos bonito. El estado de alarma. Cuando el gobierno lo decretó, dijo que era el instrumento imprescindible para restringir derechos fundamentales. Por ejemplo, movimiento, libertad de circulación. Ahora, sin una nueva normativa, sin una nueva legislación, el gobierno sostiene que las comunidades tienen todas las herramientas, lo ha hecho usted esta semana, para imponer restricciones sin estado de alarma. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo de antes o con lo de ahora? Con las dos cosas, porque las dos cosas son no solamente verdad, sino coherentes. Para decirle a un país entero, mañana a las 6 de la mañana, no pueden ni salir de tu casa, 47 millones, no pueden ni salir de tu casa, ni bajar abajo, salvo que sea bombera, médica, no puedes salir, solo podíamos acudir al artículo 116 de la Constitución, como bien dijo incluso el Consejo de Estado. No había otra alternativa. 47 millones de personas en sus casas, sin paliativo. ¿Dónde estamos un año después? Estamos en otras coordenadas distintas. de datos, de inmunización, de avance de las vacunas, incluso de haber comprendido lo que nos ha tocado vivir, que también eso tiene un momento mental. Muchas comunidades consideran necesario el toque de queda, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso sin estado de alarma? Déjeme que termine, porque le he dicho, no solamente dos situaciones claras y correctas, sino coherentes. En esta situación en la que estamos ahora, que no tenemos confinamientos en los términos en los que los vivimos hace un año, donde necesitamos decisiones puntuales según también cada territorio. Imagínense que pudiéramos comparar ahora mismo como están Ceuta, Melilla, Madrid y el País Vasco, como está, por ejemplo, Canarias, o como están, por ejemplo, ya algunas zonas de Castilla y León, que les ha costado mucho trabajo, de Aragón, de Cataluña. Una diversidad también de estas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros decimos ahora? Ahora, año después, largo, con las vacunas avanzando, con la inmunización avanzando, ahora la legislación sanitaria que tiene España puede afrontar eso. Puede afrontarlo. No solamente puede afrontarlo, porque no requiere de un confinamiento general de todos los españoles, sino porque además también tenemos unos tribunales que, salvo excepciones, han entendido a esas autoridades cuando han pedido puntualmente autorización para tomar una decisión que está evidentemente limitando derechos. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con esto, que lo está haciendo Portugal igual, lo está haciendo Francia? Hay que ir saliendo de esto. ¿Qué es lo que resulta chocante? Que quienes nos dijeron que no teníamos que decretar la alarma nos digan ahora que hay que mantenerla no sé cuánto tiempo. Que quienes votaron en contra, con peores datos que los que tenemos ahora, nos digan que el día 10 la votarían a favor. No es creíble. Pero midiendo al gobierno con sus propias declaraciones y tomas de posición, ¿un toque de queda es posible sin el estado de alarma? Vamos a ver. Los gobiernos autonómicos, con la legislación sanitaria de nuestro país en la mano, comunicando a la autoridad pertinente, pidiéndole permiso para determinadas situaciones, digamos, extremas, lo pueden hacer. Por ejemplo, el toque de queda. Es que lo pueden hacer. O un cierre perimetral. Necesito cerrar perimetralmente como hicimos. Yo recuerdo antes del estado de alarma, se perimetró igualada. A mí me llamó el vicepresidente aragonés a las 12 de la noche y me dijo, ¿está desencadenándose en igualada esta situación? Y yo le dije, pues tenemos que reaccionar. Y ambos decidimos que había que cerrar igualada sin decreto de alarma. La autoridad correspondiente entendió automáticamente que se había desatado un nivel de contagio tremendo y que se trataba de acordar. Vamos a ver. Yo quiero aquí poner el foco en algo muy importante. He dicho al inicio de esta entrevista, la oposición ha utilizado la pandemia para hacer política. Esto que usted me pregunta es uno de los extraordinarios ejemplos que puedo poner. O sea, cuando teníamos descontrolada la pandemia, no había que decretar la alarma. Y ahora que la vamos controlando lentamente, ahora hay que mantener la alarma. No puede obedecer entonces a criterios razonables. Pero es que es más, cuando alguien dice ¿se puede decretar la alarma en un solo territorio? Que por cierto, alguien lo ha descubierto ahora, pues se podría haber leído la ley del 80 y lo había descubierto antes. Pero es que es más, alguien dice ¿se puede decretar la alarma en un territorio? ¿Lo puede pedir un presidente o una presidenta autonómica? Automáticamente ha salido alguien y ha dicho no, la alarma de todos por igual. Vamos a ver. ¿Tiene que ver algo la oposición con que no se prorrogue? Es decir, la dificultad de conseguir apoyos. en absoluto. ¿Y las elecciones en Madrid? No, no, en absoluto. Entre otras razones porque, mire, el gobierno no ha jugado a hacer política con este asunto. No ha jugado en ningún momento a hacer política con este asunto. Y me pasaría dos horas dando pruebas de esto. Dos horas dando pruebas jurídicas, políticas y parlamentarias. El único líder europeo que pisaba cada 15 días en la Cámara a rendir cuentas era el presidente Sánchez. El otro día el presidente en tribuna dijo algo que he visto que ha pasado inadvertido. ¿Ha habido control territorial de las presidencias de las comunidades autónomas para rendir cuenta de las pandemias con el rigor con lo que lo hemos tenido que hacer en el gobierno de España? Es que vamos a ver. ¿Qué pretende el gobierno? El gobierno pretende con todo el haz de posibilidades jurídicas que tenemos en la legislación sanitaria, en la legislación ordinaria, con la ayuda de la acción coordinada del Consejo Interterritorial sobre la que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dijo que había que cumplirlo, con el funcionamiento de las órdenes ministeriales, intentar empezar un movimiento en nuestro país que además está en cada territorio de una manera muy diferente para lanzar un mensaje que necesitamos ya necesario para la economía, para la crisis social de este país, que hemos empezado a repartir fondos europeos en las sectoriales de medioambiente, de formación profesional, las de formación profesional son de fondos ordinarios, contundentísimos y necesitamos también una expectativa necesaria, pero repito, me encantaría tener dos horas con un auditorio con derecho a preguntar luego y a debatir para demostrar cómo el gobierno se ha echado todas las responsabilidades es en lo alto porque algún periodista fino, y ustedes lo son los dos, se podía coger las posiciones de todos los demás, incluidas las mismas liderazgos, para ver cómo ha ido aquí y allí, arriba y abajo, lo contrario y lo otro. Y claro, esta es la situación. Y mire, el Partido Popular que he insistido mucho en hacer modificaciones legales, las dos que yo le he visto al Partido Popular han transgredido la Constitución, Castilla y León y Galicia, las dos han transgredido la Constitución. El gobierno de España es el que ha dicho todo el tiempo, atravesando una pandemia, asumimos nosotros solo la responsabilidad de activar el 116, pero no vamos a aflojar garantía al sistema de los derechos y de las libertades de España. Somos nosotros los que lo hemos dicho. No nos gusta la idea, no nos gusta la idea que ahora mismo no es constitucional, de descentralizar las garantías de los derechos y las libertades de la democracia española, que están en el poder judicial de nuestro país. Pero eso lo ha dicho el partido que va todos los días a Europa a hablar mal de España y de su poder judicial. Ojo, que esto requeriría un análisis fino de un periodismo muy fino. Que nosotros, que hemos sido los de la dictadura constitucional, los que le hemos vulnerado los derechos a los madrileños, a las libertades y hemos hecho todas estas cosas con las cuales se ha despachado la oposición todos los días, somos los que nos hemos mantenido firmes de no aflojar garantías judiciales de derechos y de libertades de los españoles y yo los dos apuntes que he visto del Partido Popular, los dos los ha tumbado en tribunales constitucionales, Galicia y Castilla y León. Ojo, que en estas situaciones se mueven cosas por debajo y el gobierno ha estado vigilante. Cambiando de tema, hablemos de Cataluña. ¿Temen que la alianza entre Esquerra y Junts, la posible alianza de gobierno, impida a Esquerra seguir siendo uno de los socios prioritarios en el Congreso de los Diputados del Gobierno? No, por dos razones. Porque todo apunta o debe apuntar a que no tenga que haber otra cosa en Cataluña que es un gobierno de Esquerra que le ha ganado a Junts. Esto es un dato histórico, por lo tanto, tendrá que gobernar Esquerra. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Y Esquerra, salvo excepciones de coyuntura de interpretación en Cataluña, es un partido que está al alimón de las políticas de izquierda que nosotros hacemos. Es que en el campo independentista se produce algo que hemos señalado a veces en los debates en el Congreso de Diputados. es que allí gobiernan juntas la izquierda y la derecha. Que gobiernan juntas la izquierda y la derecha. Esquerra es, junto con el PNV y el Partido Socialista, los tres grandes partidos históricos que tiene España. Lo digo por todas estas turbulencias que a veces se crean en la política. Es que el PNV y Esquerra son centenarios y el PSOE siglo y medio. Eso está en el esqueleto de la política y de la historia de España para quienes a veces desde la ignorancia de la historia dicen tantas cosas en fin inaceptables. Esquerra es un partido de izquierdas que habría soñado con ganar las elecciones al otro campo de la derecha porque las elecciones las hemos ganado los socialistas en Cataluña. Entonces, qué razonable dentro de todo esto que Esquerra tenga que seguir manteniendo en la legislación del Estado las posiciones de izquierdas que nosotros mantenemos. ¿Cómo? Bueno, eso ya será su particular problema de su coalición que cada quien lo tiene cuando gobierna. Pero yo entiendo que Esquerra no se puede desvirtuar hasta el extremo de no poder compartir políticas y posiciones progresistas. No puede ser eso. Con dificultades. Bueno, la política actual tiene muchas dificultades para todos, para todos. Entre otras razones porque las sociedades libres desarrollan complejidad y diversidad que hacen la política más compleja también, pero esto ya ha venido para todos. Por eso resulta tan poco aceptable y tan infantil que alguien pretenda reducir la política a la madrileña y a tomarte cerveza. Por eso resulta insultante que alguien en el siglo XXI pretenda decirte esto para hacer política. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. un paralelismo a ver qué le parece. Se puede dar la contradicción se va a dar la contradicción de que el candidato más votado ya veremos quién gobierna en Cataluña fue el exministro de Sanidad Salvador Illa y su opuesta va a ser la candidata más votada ya veremos si gobierna en Madrid que es Isabel Díaz Ayuso. Esto es un síntoma de la ruptura en España que haya dos maneras tan diferentes de evaluar una misma política que es cómo ha gestionado Madrid la Comunidad de Madrid el gobierno central la pandemia en dos territorios. Pues yo creo que la victoria electoral de mi partido en Cataluña ha sido el hartago y la reflexión de Cataluña después de la situación de insolvencia de desesperanza y de caos en las que lo ha metido el independentismo. A Madrid le pasará igual cuando esto pase. Más allá de la partida. Sí. La situación es perpéntica donde el liderazgo de Ayuso con el marchamo del Partido Popular ya ha metido a Madrid independientemente del resultado del día 4 ya ha metido a Madrid es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Con toda seguridad es de ida y vuelta. Volvamos a Cataluña. ¿Es usted partidaria de conceder indulto a los presos del proceso catalán? Estamos pendientes en el gobierno de los expedientes. El indulto siendo el derecho de gracia que tiene reconocida la propia Constitución y democracia española y en casi todos los países democráticos del mundo está arreglado. O sea, no es tan aleatorio como pudiera parecer. No se puede decidir de manera libérrima. Quiere decir que el gobierno hasta que no se encuentra con el expediente y finalmente decide tampoco puede tener un a priori tan claro. Ni siquiera tratándose evidentemente en este caso de unas condenas y de unos delitos que están afectados evidentemente a la actividad política. Ni siquiera en este caso. Ni siquiera en este caso hasta que no se termine de ver todo el expediente. Lo digo yo que lo vemos todas las semanas y no sabe hasta qué punto nuestro país es un país riguroso. Nuestro país según el último ranking de la Universidad de Gotemburgo de 179 países somos la 13 mejor democracia del mundo. Lo somos por estas cosas. Lo somos por estas cosas. Y lo digo con toda claridad. No sabe hasta qué elemento minucioso se concede o no se concede el indulto porque el indulto siendo el derecho de gracia que tiene el gobierno para hacerlo no deja de ser un dejar al lado el carril de la justicia evidentemente. Y es muy minucioso y habrá que ver caso a caso de estos indultos que se están tramitando porque no veo una norma general va a depender de cada persona. Es que tenemos que ver caso a caso también porque de toda esta situación que se generó en Cataluña tenemos desde los que están huidos de la justicia hasta la consellera Serret que ha tomado un camino radicalmente distinto. Quiero decir que los indultos no son tan libérrimos ni aleatorios como parece queremos escuchar qué argumento va a dar todos los órganos a los que hay que consultar queremos escuchar también sus argumentos esto también pesa a la hora de tomar una decisión y yo que en muchas ocasiones a los periodistas particularmente a sus compañeros a los que a veces están en los sitios a los que voy y todo eso tantas veces que les he dicho no tienen ritmo político estos indultos cuando muchas veces serán antes serán después irán para ayudar a esto irán para aquello tantas veces ellos han dicho no irán a golpe de calendario político pero algún ritmo tienen que tener cuando llegarán al consejo de ministros tiene usted alguna previsión el último movimiento ha sido el que nos tenía que mandar el propio tribunal de cuentas que tenía que dejar claro cuáles habían sido también la reposición de las indemnizaciones que tenían todo eso llega al ministerio de justicia el ministerio de justicia tiene que revisar todo ese expediente para colocarlo en la comisión general y de la comisión general llevarlo yo al consejo de ministros como secretaria que soy del consejo de ministros pero repito ¿el verano de este año? es que quiero que esto quede muy claro porque de verdad nosotros somos un gobierno al que se le puede calificar como se quiera pero nos ha tocado un tiempo muy duro muy difícil muy complejo y podemos hacer muchas cosas pero no no somos un gobierno que eluda sus responsabilidades somos un gobierno reformista claramente reformista yo creo que el segundo mejor apellido después de ser un gobierno progresista reformista es un gobierno que no elude nunca sus responsabilidades no es echar balones fuera pero son unos indultos que habrá que decidirlo en su tramitación de manera también muy escrupulosa esto no es una situación meramente política esto tiene una estructura jurídica muy importante entre otras cosas porque los indultos como todo en la vida jurídica sienta precedentes también vamos con otro asunto que por lo menos desde fuera parece también que no avanza que es la ley trans ¿qué requisitos cree usted que deberían presentar las personas trans en el registro civil para poder cambiar de sexo legalmente? pues avanza más de lo que parece la ministra de igualdad estuvo aquí nos hemos cerrado las dos a trabajar en un par de ocasiones con mucho tiempo y estuvo aquí ahora 15 días 14 sí no llega dos semanas estuvimos aquí las dos hablando bueno yo creo que está bastante bien encarrilado seguramente va a haber una sola ley con un capítulo o título específico dedicado a los derechos de las personas trans que yo considero que es el cumplimiento de un acuerdo de gobierno importante de los dos partidos y mire se fusionarán las varias leyes que están como piden los colectivos por otra parte estamos trabajando en eso que yo creo que es importante entre otras razones porque a mí me gustaría teniendo en cuenta como tenemos a la ultraderecha colocada la mejor manera de proteger el avance de estos derechos no es dar muchas batallas sino dar una bien dada y salir adelante yo todo el tiempo estoy intentando proteger el avance de los derechos de las personas trans no dando tantas batallas parciales sino una y el pertrechado de quienes nos van a acompañar en esto lo he hecho por proteger en la estrategia como usted comprenderá lo importante es los derechos que se van a reconocer no si está en una ley o en tres o en cinco que eso a los efectos prácticos no tiene mucha importancia y por eso siempre le dije a la ministra ministra creo que todo esto en una sola estrategia va mejor dicho esto nosotros esta ley la tenemos que hacer en el marco en el marco de los derechos reconocidos en nuestro sistema constitucional porque si no sería inconstitucional segunda cosa que no me gustaría que le ocurriera esta ley que seguramente acaba en el tribunal constitucional como han acabado todas tampoco me gustaría pensando en todos los colectivos LGTBI y en las personas trans tampoco me gustaría por lo menos bajo mi modesta responsabilidad que dentro de año y medio o de dos una sentencia del tribunal constitucional le hiciera retrotraer algún tipo de avance de ventaja o de derecho en sus intereses legítimos que pudiéramos alcanzar quiero pisar sobre seguro y como quiero pisar sobre seguro hablo de calidad normativa y hablo de seguridad jurídica donde me coloco en tercer lugar bueno pues en la panoplia de los derechos que tenemos reconocidos pero no me refiero a la idea de reconocer más o menos derechos sino de los que tenemos consagrados hasta ahora pero se puede crear uno nuevo por ejemplo la autodeterminación de género en materia de derechos fundamentales en materia de derechos fundamentales los que tiene la constitución reconocida menos que la reforme y este se puede reconocer en materia de derechos fundamentales la palabra fundamental en el argot normal significa una cosa pero en derecho no significa lo mismo en derechos fundamentales son del 14 al 28 dicho de otra manera la propiedad privada no es un derecho fundamental de los españoles y la libertad religiosa sí por ejemplo entonces en ese marco iremos al máximo posible de protección de sus derechos porque yo considero que una persona tiene la palabra sobre su identidad lo considero de toda mi vida que he estado en la lucha LGTBI yo creo que fui el primer cargo de rango ministerial de toda Europa que estuvo con la bandera del orgullo con la bandera trans en las calles de este país con mi compañero Ocerolo hace ya muchos años como creo en esto profundamente iremos al máximo pero esa ley cuando nazca nace con el resto de las leyes de nuestro país y tiene que operar con ellas tiene que operar con ellas entre las cuales está el registro el registro civil de nuestro país ¿cabe la autodeterminación de género reconocida legalmente? ¿es un concepto jurídico que usted rechace? no, no, vamos a ver es que una cosa es un concepto yo en el concepto obviamente creo pero con efectos jurídicos obviamente y en los efectos jurídicos que puede tener también claro pero yo me tengo que mover en el espectro de los derechos fundamentales que están en la constitución española a menos que las reformes y luego me muevo en el espectro donde he visto que han hecho otros países avanzados en esta materia Portugal Bélgica lo que han hecho otros países y han ocurrido dos cosas en el derecho comparado han ocurrido dos cosas todos todos tienen algún tipo de elemento para garantizar la estabilidad del paso que se da la reversibilidad si se tiene que dar y la seguridad que eso provoque en la identidad de una persona está hablando de plazos de reflexión testigos estoy hablando en general de que todos los ordenamientos jurídicos que han regulado el avance de los derechos de las personas todos han pisado sobre seguros sobre un tránsito un cambio que hace una persona que le afecta a ella pero que nos afecta a todos los demás porque las leyes de género están ahí porque el género existe y de hecho el transgénero es porque reconoce los géneros si no no serías transgénero evidentemente lo que estoy absolutamente en contra pero en esa negociación que están teniendo entre usted y la ministra de Igualdad en esas reuniones que están teniendo ¿dónde está el debate? exactamente en qué aspectos técnicos está el debate hay una parte que tiene que ver con el ministerio de justicia no con el ministerio de la presidencia que tiene que ver con el registro civil si es que hasta para casarse tiene usted que llevar un testigo con lo cual sería deseable que no le preguntan ¿está usted enamorado? ¿está usted seguro de que se quieren? ¿yo qué sé? con lo cual así le parecería bien que uno no, no, no yo no digo nada yo lo que digo es que nuestro registro existe que existe en todos los países que estos nuevos derechos tienen que ir por los mismos caminos por donde van otros derechos tan importantes como por ejemplo que quede documentado que quiero a este que mire usted que mi pareja se ha muerto ¿cómo que se ha muerto? ¿lo dice usted? pues si no trae usted un documento que le acredita mire usted que hace 20 años que no lo veo ¿tregue usted testigos que digan que hace 20 años que este señor no ha ido a trabajar que usted no lo ha visto por ningún sitio ni en todo Cuenca ni en todo Albacete igual está en Wisconsin es que es así como funciona la seguridad jurídica en todos los países del mundo el interés del gobierno es un avance de estos derechos con los parámetros con los que están regulados en otros países y con los que poder ofrecer seguridad seguridad también del avance que hacemos nada más y nada menos nunca ha habido ninguna objeción primero a que la ley la tengamos que hacer y a que estas personas no tengan todo el derecho a que su sistema legal le reconozca la libertad del paso que quieren dar la armonía de la identidad que ellos quieren tener en la convivencia con todos los demás eso no está puesto en cuestión eso no está puesto en cuestión nunca lo ha estado entre la ministra y yo ni de lejos aquí de lo que se trata es de colocar los elementos que dan tranquilidad y seguridad a esas decisiones por ejemplo a los menores por ejemplo a los menores entre 17 y 17 años lo tienen que hacer como ellos lo consideren oportuno ahí no puede haber otro tipo de interferencia pero ya lo dijimos para el aborto también y nos peleamos con la derecha con esto con igual sin consentimiento de los progenitores claro ¿cómo se le puede obligar a una chica de 17 años a que sea madre porque quiere tu padre? pero ¿qué locura es esta? ¿cómo le puedes decir a un chico de 17 años que se siente en otro género que no es el que se le ubica que le pida permiso a nadie? claro pero de esa edad para abajo tenemos que proteger en materia de derechos de los menores obviamente de lo único de que se trata polémica aparte es de hacer la mejor ley posible que en ningún momento un control de constitucionalidad de la misma la tumbe pasado el tiempo que de ninguna manera haga poner en riesgo valores el valor superior de los menores está por encima de todos nosotros a la hora de tomar decisiones nada más nunca ha sido otra cosa aunque yo comprendo que estas materias son muy galvánicas en el debate pero yo en esto siempre he estado tranquila porque conozco perfectamente cuál es en este sentido en mi posición y ahí lo haremos y mire tenemos esta experiencia y tenemos también otra el Reino Unido ha dado marcha atrás en una parte de esta materia el Reino Unido ha dado marcha atrás estamos viendo cómo han evolucionado países que han avanzado algunas legislaciones que han avanzado y han retrocedido luego y cómo han funcionado por ejemplo Portugal que lo ha hecho hace poco pues de esto de lo que se trata de esto de lo que se trata nada más y nada menos el otro día el presidente Zapatero dijo que le pesaba no haber dado más pasos en su mandato para abolir la prostitución ¿qué margen hay para eso? ¿este gobierno lo hará? pues deberíamos de darnos todos los márgenes porque si alguien sigue pensando que la prostitución no es una esclavitud si eso es un trabajo está agrediendo literalmente los derechos humanos de todas las mujeres del mundo porque la prostitución habiéndola también contra los menores y contra los varones que no se nos olvida también hay hombres traficados para prostitución y prostituidos es un atentado gravísimo gravísimo a la integridad física y a la integridad moral de la que forma parte la energía sexual tu propia sexualidad que no puede ser objeto de mercancía desde esa posición que es una posición de derechos humanos es en la que hay que operar yo dije un día que mi partido como partido es evidentemente el ministerio de igualdad de otro partido político que mi partido ya está preparado para jugar políticamente en España con esto si por usted fuera mañana se podría presentar la ley mañana pero es que es más desde que dije aquello y lo dije como partido político se me han ido acercando portavoces de otros grupos parlamentarios y decir que están dispuestos a empezar que me parece muy interesante que es unidas podemos quien no quiere no 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 en nuestro acuerdo de gobierno hay una ley contra la trata y la prostitución ¿qué otros partidos se le han acercado? voy a preservar el movimiento para que ellos lo cuenten cuando quieran para que salga pero quiero decir que se me han acercado portavoces incluso escaños individuales a decirme Carmen si vais en serio en esto contar con nosotros que nos sentamos a hablar del asunto me parece muy interesante ¿por qué? por dos razones una porque España tiene un particular problema de trata y prostitución tenemos el doble de burdeles que Alemania con la mitad de la población nos lo tenemos que mirar somos el tercer país del mundo en trata en tráfico de trata con fines de explotación sexual lugar de destino o de tránsito tremendo nos lo tenemos que mirar las estadísticas que tenemos son tremendas y no es verdad que todo esto tenga que ver con la libertad de nuestra vida sexual porque si hace 30 años decíamos una sociedad que sale de una dictadura cuando la gente vive su sexualidad mucho más libremente más aceptadamente todo lo que antes era tabú imposible pues no es verdad porque el consumo que vemos de prostitución tiene una parte muy importante de gente joven luego te dice que este no es un problema de inercia tiene que ser un problema de decisión de decisión claramente y España lo tiene que hacer porque repito tenemos unos datos terribles terribles si nos comparamos con otros países luego tenemos que mirar nuestro propio espacio el partido socialista es abolicionista las comunidades que gobierna el partido socialista están ahora mismo en un programa extraordinario de prevención y de vuelta de estas mujeres de sus hijos y de los hombres que también hay hombres prostituidos ojo que no se nos olvide que el fenómeno de la prostitución es básicamente femenino porque estamos en un modelo de sexualidad patriarcal donde nosotros somos cosificadas y mercantilizadas pero ojo que es un fenómeno que repito como tal es un fenómeno contrario a los derechos humanos y la prueba del algodón es siempre la misma ¿quiénes están prostituidas? ¿las ricas cultas? no las pobres las extranjeras las inmigrantes mire hay un dato que pone los pelos de punta a mí es que este es un tema que particularmente me enerva antes de la crisis del 2008 que yo estaba en el gobierno del presidente Zapatero en torno al 80% de la prostitución de nuestro país eran de españolas mujeres pobres vulnerables marginadas después de la crisis las últimas estadísticas sobre este asunto que estaban en torno al año 14 15 se había invertido por completo eran extranjeras inmigrantes ¿qué significa esto? que estamos delante de la miseria de la marginación me resulta muy muy doloroso incluso intelectualmente hablando cuando alguien dice que esto tiene que ver con la libertad lo que tenga que ver con la libertad es la libertad yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de la pobreza de la marginación del tráfico de la obligación del calvario donde cuando hablas con ellas te dicen quiero salir de aquí pero para salir de aquí necesito a ver qué hago con mis hijos a ver qué ingreso mínimo vital me llega a ver qué hago con mi vida y todas te dicen lo mismo la prueba la otra prueba del algodón es que no le pase a nadie más que no le pase esto a mi hija que esto no le pase a mi hija y luego cuando alguien dice pues esto es una profesión pues yo a quien dice eso siempre le digo lo mismo pues si tienes hijos apúntalo a un máster para que sean unos buenos una buena prostituta un buen prostituto y rápidamente te mira a los ojos y te dice no pero los míos no esto que sea una profesión pero para los otros ¿Por qué han descartado la reforma del poder judicial que presentaron en el parlamento hace unos meses? Vamos a ver es que esto es lo de el capítulo 15 cuando el problema está en el capítulo 1 ayer mismo le volvieron a recordar a esta estrategia anti española que ha decidido el señor Casado en Europa que lo que tiene que hacer España es renovar el Consejo si es que es tan sencillo como que el Partido Popular de verdad es que a veces las cosas cogen una deriva un poco laberíntica el Partido Popular todavía no le ha explicado a los españoles por qué no renueva el Consejo estando completamente de acuerdo con usted en ese diagnóstico a partir de ahí que ha hecho el gobierno a partir de ahí que ha hecho el gobierno armarse de argumentos y de paciencia vamos a hablar con ellos vamos a cumplir la legalidad de nuestro país vamos a encontrar un acuerdo no las únicas noticias que nosotros tenemos de politización de la justicia están todas en el campo del Partido Popular la última es que ponen en solfa a un hombre porque ha estado en una causa contra el Partido Popular estos verdículos nazas parece mentira que en la misma frase alguien te diga que él quiere despolitizar pero que no quiere que se descarga pero ustedes han cambiado de posición porque plantearon primero intentarlo con un diálogo después con una reforma legal y ahora han retirado pero es que es tan insólito que un partido de la importancia de la responsabilidad de la envergadura del Partido Popular decida que no cumple la constitución que te quedas hasta extrañado y dices bueno pues estos serán los primeros tres meses que no aceptan al gobierno luego serán otros tres meses porque le pasa algo luego es que casi no puedes creerte que esto lo esté haciendo y decides que como gobierno no puedes sostener esta situación y decides bueno por lo menos vamos a regular las funciones de este órgano igual que están reguladas las de los otros dos poderes del Estado y te encuentras una agitación insólita tan insólita como que quizá alguien no haya entendido que el origen de todos los poderes está en la potestad legislativa del Congreso de los Diputados de los que salimos todos los demás incluida una constitución que decidiera cualquier cosa quien no está entendiendo eso es que no está entendiendo cuál es el origen de la democracia que el origen estilizadamente hablando el tronco último primigenio y definitivo de la democracia son los 350 diputados y diputadas ese es el núcleo duro de la democracia española y lo que ellos lo que decidamos guste o no guste incluso acaben el Tribunal Constitucional enmendándonos el Tribunal Constitucional Laplana que es el único que la puede enmendar esto es así de rotundo la constitución la activa el poder la potestad legislativa del Estado que está en el Congreso de los Diputados sobre todo también en el Senado pero sobre todo en el Congreso de los Diputados y el segundo nivel de poder que puede contestarle al Congreso de los Diputados es el Tribunal Constitucional todos los demás vamos detrás todos los demás vamos detrás y llevamos unas cuantas semanas escuchando unas cosas increíbles incluida la de que aquí se vulnera la división de poderes cuando el Congreso los Diputados las Cortes Generales envían al Boletín una ley se invade que poder se invade si es que estamos todos bajo el imperio de la ley en fin más vale que esto acabe cuanto antes porque es un disparate detrás de otro incluso desde donde tú siempre piensas que no pueden venir disparate ¿en qué estado están las reformas de las relaciones Iglesia-Estado? ¿pagará el IBI la Iglesia por los edificios no religiosos? estamos avanzando porque tenemos dos comisiones trabajando y una tiene que ver con los impuestos con las responsabilidades fiscales y la Iglesia Católica Española tal como yo lo hablé en dos ocasiones con el Secretario de Estado con Monseñor Parolin tiene completamente claro que tiene que contribuir de la misma manera que contribuye la Conferencia Episcopal Italiana que desde el año 12 decidió que tenía evidentemente que no que no tener ningún tipo de privilegio en los impuestos estamos sentados con ellos por primera vez en este asunto y estamos también trabajando en algunas cuestiones que yo quiero que queden cerradas del listado de los bienes inmatriculados pero tengo que decir no me importa decirlo es evidente que tenemos como gobierno en algunas cuestiones posiciones diferentes como la que se ha puesto de manifiesto con la ley de eutanasia sin ir más lejos tampoco es esto ninguna novedad pero tengo que decir las inmatriculaciones han hecho todo lo que todo lo que podían su programa de coalición era muy explícito no, no, no vamos a ver el programa de coalición y las posiciones políticas de este gobierno de cualquier otro gobierno están todas sometidas al Estado de Derecho vamos a ver la Iglesia Católica ha inmatriculado bienes porque hay una modificación legal de un gobierno del Partido Popular que se lo permite lo han hecho al amparo de la ley otra cosa distinta es que no esté de acuerdo con la ley que dudes de su constitucionalidad de que lo sea o que lo deje de ser en esto el gobierno tiene que ser muy estupuloso tengo aquí delante el programa haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados basados en el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad de bienes a partir de simples declaraciones ¿han renunciado ustedes a eso? pero si es que no se puede hacer retroactivamente sé que nuestro acuerdo de gobierno es correcto en el Estado de Derecho Español ¿qué significa esto? significa que tú salvo que en los tribunales tengas título mejor tengas título mejor las titularidades se reconocen en este caso mediante procedimiento evidentemente de pleito en los tribunales tú no puedes retroactivamente decir todos los bienes que se han inmatriculado a día de hoy quedan al margen de la titularidad de la Iglesia Católica no lo puedes hacer porque son derechos adquiridos puedes pleitearlos pero para pleitearlos primero hay que conocerlos cosa que incumplió el gobierno de Rajoy nosotros ya hemos cumplido la primera parte ya sabe todo el mundo lo que está inscrito a partir de ahí se producen movimientos propios de un Estado de Derecho que es pleitearlo y nuestros tribunales verán los títulos que acreditan la propiedad que tendrán que ser las personas concretas que quieran poner un pleito las instituciones claramente y que una modificación de esta naturaleza no se pueda volver a producir nunca más en nuestro país absolutamente pero nosotros no podemos frente a los derechos adquiridos la irretroactividad de los derechos favorables adquiridos es un principio constitucional a menos que modifiquen la Constitución la parte pasada es pasada que es lo que yo pretendo primero he cumplido con una obligación de transparencia que me parece muy importante porque nadie se puede defender si no lo conoce segundo estamos avanzando con la Iglesia Católica en alguna propuesta que yo le he hecho que me parece que viene todavía añadir algo que creo que está un poco en el imaginario de todos que esos bienes pueden ser titularidad de la Iglesia Católica algunos no lo van a hacer porque la Iglesia reconoce que ahí viene inmatriculado como propiedad que no es tan afecto ni al culto ni a la educación y que seguramente ha sido una extralimitación que se van a revisar esto sí que me parece interesante porque es el propio titular quien va a decir no no puede estar afecto y luego yo esto lo quiero rematar con algunas cuestiones que me parece que dan cumplimiento al acuerdo de gobierno pero lo que no podemos evidentemente es saltarnos el principio de retroactividad de los derechos adquiridos eso no ha estado nunca en la cabeza del acuerdo de gobierno porque la Constitución obliga un par de asuntos más que se nos va al tiempo ley de la corona ¿habrá ley de la corona? no lo he dicho en muchas ocasiones no va a haber ley de la corona ¿por qué? porque la corona está regulada en la Constitución va a haber y lo he dicho también explícitamente y además lo ha dicho el propio rey Felipe lo ha dicho el presidente del gobierno vamos a hacer algún vamos a hacer alguna propuesta que permita que esta monarquía parlamentaria del rey Felipe VI se adecue a los parámetros de exigencia ética de una sociedad como la nuestra que 42 años después evidentemente ha evolucionado pero va a entrar dentro del autogobierno de la Casa Real casi antes hablaba usted de la autonomía de los 350 diputados ¿por qué no hacer una ley de la corona que ponga negro sobre blanco algunas cuestiones? porque no hace falta una ley puede que hagan falta normas jurídicas pero no una ley específica de la corona porque la corona está regulada en la Constitución quiero decir que estamos trabajando en los parámetros en los que el rey y el propio presidente del gobierno ya han dicho va a haber modificaciones va a haber una evolución de esta fórmula de monarquía parlamentaria del rey Felipe VI pero sin necesidad de una ley de la corona en esos términos digamos no va a existir una ley de la corona para desarrollar toda la corona porque la corona está desarrollada en su correspondiente título de la Constitución y trabajamos en una dirección en la que se precise yo lo diría de esta manera en la que se precise de una manera normativa cuáles son los parámetros de una monarquía parlamentaria del siglo XXI con un monarca que en términos históricos ha llegado hace muy poco tiempo en realidad que está más que dispuesto a ser un monarca en unos parámetros también diferentes de lo que ha dado pruebas de lo que ha dado pruebas también en este en este tiempo Estuvo usted al corriente en comunicación directa con la Casa Real antes de la marcha del rey emérito pues claro ¿cree usted que volverá? ¿se dan las condiciones? ¿qué tiene que pasar? Vamos a ver a veces las polémicas en fin no hago comentario porque yo creo que ya hay mucha gente que se da cuenta que las polémicas están todas un poco como enrevesadas sin necesidad el rey no está imputado el rey emérito no está imputado en nada la justicia española está trabajando a través de nuestro ministerio fiscal y en relación a situaciones que están en la justicia fuera de nuestro país el rey ha hecho una regularización fiscal conocida por todo el mundo pero el rey no está en este momento inmerso en ninguna causa que permita decir que el rey ha huido el rey no ha huido el rey decide mediante carta a su hijo el rey Felipe y el rey Felipe decide que todos los españoles conozcan la carta que dice que se va que cree que en este momento la recuerdan ustedes ¿no? que cree que hay un debate sobre su figura sobre su reinado que no ayuda a la institución y que él le quiere ayudar a la institución que ahora encarna a su hijo fue explícito lo que dijo ¿por qué razón? por la que considerar oportuno el rey emérito no tiene funciones públicas no tiene no vive de los recursos públicos tiene el Estado que tiene Puigdemont por cierto pero bueno el Estado de Puigdemont no lo paga patrimonio nacional Puigdemont no paga la justicia no paga la justicia igual están los presupuestos públicos de este país el sueldo de Puigdemont está en los presupuestos públicos de este país los presupuestos de las comunidades autónomas forman parte de las cuentas generales del Estado español quiero decir que el rey Juan Carlos es un ex jefe del Estado igual que tenemos ex presidentes del gobierno que viven y que tienen un apoyo de recursos públicos de personal y de salario de pensión no tenemos por qué llamarnos con esto alarma él no tiene partida presupuestaria como la tenía hasta hace muy poco tiempo con algún tipo de agenda con algún tipo de trabajo institucional no lo tiene está fuera de todo eso está fuera de todo eso ¿le da igual si vuelve o no vuelve? lo que quiero decir que está en unos márgenes en los que él decide que en medio de una determinada situación pues ayuda a la institución como dice en la carta no estando a lo mejor en este país lo decide él y vuelve pues podrá volver cuando él considere que eso que pone en la carta pues va en una dirección o va en otra como también quedó claro porque al hilo de aquella situación quedó claro me parece que lo dijo el ministro de justicia que la hipótesis en la que tuviera que rendir cuenta a la justicia española evidentemente evidentemente no está en ninguna de esas situaciones puede ser objeto de debate de polémica de discrepancia de comentario yo lo entiendo yo lo entiendo pero al gobierno lo que le toca en este asunto es claramente lo que compete al jefe del estado que es el rey Felipe VI la relación el trabajo conjunto que tenemos que hacer en el marco de la constitución que no pararé de decir que es impecable y por otro lado y por otro lado la situación que genera el ex rey ex jefe de estado en unas circunstancias que son bastante transparentes y bastante conocidas por todo el mundo claro yo sabía como lo sabía el presidente que estaba pensando en irse y que se lo iba a comunicar a su hijo y que su hijo no le iba a poner ninguna objeción al punto de que publica la carta muy brevemente puede usted contestar con un sí o con uno preguntas de otro otro tenor en un último consejo de ministros Pablo le dijo a Pablo Iglesias que tenía su número si él quería llamarlo ¿ha hablado desde entonces? vamos a ver es que es tan normal que es el líder de Unidas Podemos en este momento hasta que no se hagan los relevo en su partido el líder de Unidas Podemos claro y yo le mandé un mensaje cuando vi esto de las balas y le dije bueno que cosa más tremenda que tengamos que vivir esto lo repito porque yo creo que puedo terminar casi como empecé es que a mí no me inquieta la gente que no piensa como yo y yo soy una persona que mantiene bastantes niveles de cordialidad dentro de una posición un ferré firme cuando la tengo que mantener creo que es evidente y tengo como es lógico mis filias y mis fobias humanas como las tiene todo el mundo pero es que yo pienso que es bueno que sigamos teniendo los dos los teléfonos porque a menos que se produzca el relevo en su partido pues si hay alguna cosa que le tenga que comentar se la comento a la vicepresidenta tercera pero no no empece que la pueda llamar y decirle Pablo pasa esto con los acuerdos de gobierno oye mira esto o comentamos esto yo de verdad que en ese tipo de situaciones no he entrado nunca salvo con alguna persona concreta que ha presentado un aviso de su propio carácter que me ha parecido inaguantable ya está usted se hablaría de niños niñas y niñes o todes como hace la ministra Montero niños y niñas y ya me cuesta la vida con el lenguaje inclusivo en el que tengo una particular batalla yo no acepto los principios queer muy bien sigue activo su chat de whatsapp con líderes políticos catalanes ahí está ahí está activo pues la semana pasada hablé con con el presidente aragones la semana pasada hablé por una cuestión puntual a usted le gustaría que Juan Espadas fuera el próximo presidente de la Junta de Andalucía a mí lo que me gustaría es que mi partido que tiene una enorme responsabilidad por ser la federación que somos y porque y porque en Andalucía manda Vox esta semana claramente manda Vox lo que lo que ha aceptado el presidente Moreno Bonilla en relación a los impuestos en Andalucía es es inentendible me resulta que es tanta responsabilidad la que tiene la federación andaluza que tenemos que estar preparados rápido hacer unas primarias que salga una persona con toda la potencia de la federación detrás y del resto del peso español detrás para cuando toque cambiar el rumbo de las cosas en Andalucía es que repito Vox entra por Andalucía es que ahora se nos ha olvidado entra por Andalucía es ahí donde se abre la puerta el Partido Popular con tal de gobernar la Junta de Andalucía le abre las puertas a Vox que de verdad creo que estamos muy necesitados en el periodismo y en la política y en el debate social de ser más minucioso y de tener más memoria que las cosas no sean de hoy para mañana que a lo mejor vienen del jueves pasado para acá es que Vox donde entras en Andalucía literalmente ahí hablamos de Juan Espadas es que Juan ha dicho que se quiere presentar y yo tengo que añadir una cosa Juan no es cualquiera es el alcalde de Sevilla se hace con la alcaldía de la capital de Andalucía una alcaldía muy importante en fin en unas elecciones a la Junta podría ganar quiero decir que no es un compañero anónimo que está empezando quiero decir que es un hombre que está en la política y en ese sentido lo que sí creo que es que tenemos mucha responsabilidad mucha responsabilidad en Andalucía el PSOE tiene una enorme responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer de hacer su trabajo de hacer su trabajo frente a la derecha que se alía de verdad para cambiar la composición de la política española allí se nos ha olvidado y se nos ha olvidado que además lo hacía un líder local que no voy a nombrar pero ¿dónde ha acabado? el que nos daba lecciones de ética en Andalucía a los chiringuitos de las feministas ¿os acordáis? ¿me pondría un ejemplo de su vida a la madrileña? yo diría mi vida a la madrileña empieza por M pero en Moncloa porque estoy prácticamente siempre siempre aquí yo de verdad se me ocurre hasta reírme un poco que yo soy andaluza y ya sabéis que los andaluces somos alegremente serios así nos calificó el padre de Dalí el padre de Dalí nos calificó a los andaluces como alegremente serios yo si todo lo que hay que hacer en Madrid es que no te vas a encontrar a tu ex para tomarte una caña porque esto es muy grande igual me gusta mucho Madrid pero voy a seguir siendo de cabra el 9 de mayo se levanta la última el estado de alarma ¿ha decidido ya o empezado a pensar dónde va a pasar sus vacaciones? yo con ir a mi casa a mi verdadera casa que es la de cabra ya me conformo es que allí hace tres años que prácticamente no voy es que este gobierno no ha tenido vacaciones casi nunca es que a nosotros nos lo han puesto todo tan difícil la novedad de ser las dos izquierdas entrar y caernos en lo alto esto cuando entramos por primera vez mediante la moción de censura yo que acompaño al presidente en esto desde el primer día a nosotros nos lo han puesto todo tan complejo tan difícil tan agrio tan duro que yo no recuerdo tener vacaciones desde que llegué aquí esto que te escapa un viernes y vuelve un miércoles yo no sé lo que es desconectar así que yo con que este año pudiera ir allí diez días y que el teléfono sonara menos ya con esto me doy con un canto a los dientes lo de viajar o irme a algún sitio creo que lo tengo que dejar para cuando no esté aquí porque es muy difícil en mi caso mi sitio es difícil siempre lo ha sido para todos los que han pasado por la vicepresidencia política llamémosle lo sé porque lo he hablado muchas veces lo he hablado con Soraya mismo este sitio es complicado muy complicado por muchas razones muy complicado pero 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 algunos ex de estos me dicen lo tuyo ellos mismos me lo dicen sin parangón con otros muy complicado porque hemos visto mayoría absoluta apoyos estables pero es que este gobierno va todas las semanas al parlamento yo soy la ministra relaciones con las cortes yo estoy a las once de la noche hablando con escaños unipersonales porque me falta un voto para el día siguiente es muy difícil lo que nos ha tocado cada cual pensará lo que quiera nos juzgarán como quieran recibiremos el resultado de nuestro trabajo cuando lleguen las elecciones generales yo en esto soy muy respetuosa y muy fría pero como seres humanos nos ha tocado una cosa muy complicada yo he notado y si me lo permiten lo diré soy muy pudorosa no me gusta contar muchas cosas pero yo he notado mucha gente cuando te ven así en algún sitio o que estás a lo mejor yo que sé en el supermercado comprando algo y mucha gente que yo estoy segura que alguna nos vota y otra no nos vota pero nos miran con una cara como de compasión como de ternura como de ternura a mí lo que está usted pasando lo que están ustedes pasando me lo han dicho siempre que salgo a la calle y me gusta porque me parece que hay una línea humana ahí también del ciudadano que no solamente te exige que te critica te controla lo de por Dios ¿cómo es tú usted? esto me lo dicen a mí en el supermercado ¿cómo es tú usted? digo cansada pero bien siempre digo cansada de trabajar mucho pero bien segura tranquila estoy sé lo que tengo que hacer siempre digo sé y me dicen es que es muy duro lo que les pasa a ustedes o lo que les lían a ustedes esto te lo dice un montón de gente y no toda la gente será la gente que te vota como es lógico yo le digo pero no se preocupe usted estamos seguros hay que salir de la pandemia hay que levantar este país no se preocupen que estamos firmes pero bueno que esto ay mire usted cuando vas sin maquillar y sin arreglarte con tus pantalones tu mascarilla o lo que sea y te ve la gente en la cara tiene usted mala cara pero ¿está usted bien ya de la comida? digo sí, sí eso sí lo que pasa es que descansamos un poco lo digo porque también siento que hay esta línea de humanidad vas a la peluquería y el chico o la chica que te atiende que te tiene que ver con los pelos así y tal y te dice la última vez te voy a dar un masajito pero tranquilo tiene usted 10 minutos y yo le digo sí, sí dámelo dámelo también noto esa línea de ternura que yo creo que mucha gente observa que nos ha tocado un tiempo muy no nos ponen fácil nada nada salvo que usted nos diga que se van a adelantar las elecciones le quedan 3 años pues no se van a adelantar porque además el presidente hoy nos ha mandado el presidente un mensaje muy muy humano muy bonito hoy entregamos el plan del RTR que se llama no sé si habéis dado cuenta RTR y nos ha mandado un mensaje dándonos las gracias muy profundamente por todo el trabajo que encima hemos tenido que hacer esto 2.000 folios y el otro día la presidenta von der Leyen le dijo al presidente que era un magnífico plan lo mejor que ella había visto y hoy nos ha puesto un mensajito a la vicepresidencia que no tenía por qué pero sé que es y más y más trabajo y más y más gracias por toda la pelea que habéis hecho porque España se la jugaba España es quien más se jugaba cuando pidió estos fondos ahora se lo ha olvidado todo el mundo pero quien se coge el famoso falcon que solo existe cuando hay un presidente socialista por cierto quien se coge el falcon ni se patea casi todas las cancillerías importantes de Europa en 48 horas que ni durmió vamos que durmió en el avión yendo y viniendo para ganar tiempo fue el presidente ¿me acordáis? el presidente le abrió el camino a Conte es el presidente el que coge el falcon y se patea a todos los gobiernos europeos para decirle ¿cómo? ¿cómo? que Europa no va a ser solidaria con la deuda ni va a permitir esto sí esta es la Europa pues fue él fue él que además tiene que aguantar que Casado vaya todos los días allí con dolores a decir me ha pasado esto presidente entonces hoy nos ha mandado un mensaje y dice sé que esto es siempre siempre algo más siempre mucho más trabajo siempre siempre pero gracias porque yo luego le he dicho es un momento maravilloso para sacar a España adelante el mensaje es maravilloso ya lo publicaré cuando esté vieja para sacar a España adelante tenemos que tener una fuerza increíble Carmen yo de hecho digo esto es sacar adelante a España y eso nos lo manda que no se entera nadie como es lógico y no tiene el porqué porque estamos para eso y dice ahí las vicepresidentas que son unas jabatas las cuatro bueno yo no pero pero tiene tres mujeres muy valiosas el presidente tiene tres mujeres muy valiosas trabajando en esto y este es un gobierno que es de hombres y mujeres pero las mujeres llevan un peso de trono muy grande que eso es una España contra la que niegan toda esta gente ¿no? toda esta gente que no se está creyendo la democracia ¿no? Muy bien pues muchas gracias muchísimas gracias vicepresidenta gracias gracias